Bueno, vamos a jugar a esto de vuelta a Transilvania Ok, voy con el salto ahí directamente Creo que debería dejar agarrar eso, no lo necesito realmente, así que No esconderá algo el pincho ahí abajo ¡No! Bueno, claramente, claramente Está complicado Eh, no Ok, quiere probar eso y no salió, así que Buah, si vamos a perder a las cosas más sencillas, se va a complicar la cosa Ay, cuando vas a aprender A ver Pero apretará antes, lo hice al principio, ¿por qué ahora no me salió? Ok Ok, 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 ok Igual no había girado, así que me iba a matar de igual Excelente Tengo que apretar R, tengo que apretar R, R con R, Rápido No No Entonces, seguir apretando R O A, creo que si sigues apretando A, tipo, salta directamente Cosas más sencillas Cosas más sencillas Let's go No Esto es como una escenografía esa de Como un juego de ritmo que te va a apretar todos los botones bien rápido Bueno, más o menos, sí ¿Verdad? ¡No! Y no sé si necesito el hongo tampoco Malición En teoría no, porque No sé Claro, al menos que te haga hacer un salto con giro Es el único momento que necesito el hongo darle No Dame No, me olvido que te va a hacer el salto con giro antes One Two Three Caramba Uno, dos, tres Yes Pensé que no llegaba Y llego nomás Yeah, baby No, espero que no lo necesite eso Maldición lo necesitaba Inmediatamente que lo perdí lo necesitaba Otra vez lo mismo Ah Ya pate que mind you One Two Three Caramba Solo Solo P vive Una vez No Es complicada Es más fácil Desde antes Que sea Hay una planta pirana Que estás obligado a apretar ese botón Me parece a mí Que es más sencillo Excelente Excelente No Se complica la cosa Se complica la cosa One Two Three Caramba No No Tengo que apretar arriba No Yo veo las plantas ahí Lo primero que Mi cerebro Lo asimila Es que Que no tengo que apretar arriba Porque es Es algo decorativo Y me va a matar la jugada O algo así No Éxito No 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 Me olvido Rara esto Que Yo sé Hacerlo Desde la planta De un salto con giro Por lo menos Mis experiencias Let's go Pensé que había agarrado De la planta Alicia Ah 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 Nice We No No Siempre antes de un cosa Y tengo dos saltos con giro Y allá pierdo la lengua A propósito por eso Me estás matando guacho Me estás matando Mentira Nice No No Damn it Mucho informa What? Dudes Vamos de nuevo Quiero intentarlo eh Voy a asumir de que no se puede No Fucking Ay Que complicado Que complicado Whoop Whoop Si No Fucking Dame una freeway Freeway Casi que podrías poner No se La condición final De que tenés que tener un hongo Si o si Así por lo menos sabes de que Pero De que tenés que llevar el hongo Pero claro Si pones la La clear condition Se te borra el O sea no podes poner el checkpoint Complicada Complicada O sea la moneda indica Donde tenés que agarrarte Pero Es fácil Es difícil 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 Campeonato de la vida Turun turun Nice Yahoo Let's go Ok 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 No entendía nada Pensé que iba a girar O iba a aparecer algo Que tenía que saltar Ah Ahí va No entendía nada De eso Fucking Demet Ahí va a llegar De nada Chup No No Fucking No ¿No me acuerdo en qué juego era que hacía golpeados a alguien? Creo que era un jefe o algo Era tipo Pero Tal vez las tortugas han hecho que recién jugué Pero Tal vez la 2 Pero de NES Que es la de arcade Versión Porteada Como pinta Let's go Why you do this to me? Why y Why Let's go no tendrán no está pero en el travesa y yo y es de como y luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sale como más picada, con más fuerza para... No sé... Más para adelante, más que para arriba... ¡Suscríbete al canal! 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 a mí de una traje una trajea sí ay no vio el parking bloque azul un poquito fuerte ahora pero soy un poquito pero ya no sé está muy fuerte difícil y difícil ok no sea buena es buena para acelerar el proceso me gusta gusta no dammit let's go dude what up what the fuck good what let's go no, what me distraje, me distraje, miré el cielo y dije, oh, ¿qué está pasando? y me distraje let's go no, claro, recién ahora no entendí, vos llegas ahí, entendí, oh, me estás matando, o tal vez justo me da el ángulo perfecto para que sea casi que automático esa zona no, dime que lo necesito, por favor, claramente lo necesito what, ah, ya entendí, ya entendí, claro, por eso dice Z, me olvido que Z es salir del corazón directamente damn it, el ángulo se me aniquila yo seguro que lo necesito hasta el final, más o menos está loco no, ah ah, ya me acordé, era Donkey Kong Country que le pegabas a los, al, a los jefes y hacía, ah creo que el 1, el 2 no me acuerdo muy bien, si hace el mismo sonido bueno vamos, C, C no tengo que invocarle adentro y tengo que soltar el B, supongo fa, que complicado, me estás matando no me acuerdo si lo agarra o si caigo bien, bien arriba no, come on me mataste no sé si, si cae bien arriba tipo no necesito saltar B, ahí, ahí creo que probé recién o no, eso le dice y no me acuerdo clásico, clásico de clásicos come on, come on come on vamos, come on come on, come on come on, come on come on, come on come on eh, te me saco gordo también, que tengo que terminar el K, la Ibañe creo que lo terminé el 1 no tengo que dejarme caer y apretar Z, ok eso es de memoria, es el tema de las caisos es memoria y van dos allá veo otro check como es me estás matando me estás matando me estás matando me estás matando si tuviera la trayectoria por lo menos para saber si le re de uno o no la alineación el salto pero no es todo adivinar wey come on come on supongo que tengo que caer, apretar el coso hacia adelante directamente forzarlo hacia adelante y ahí te voy a saltar no antes no, antes no, antes no, fucking damnet no se utiliza los dos checkpoints, no, un checkpoints sólido, esa es la otra también oh man oh no wait what ah ok 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 Ah, fuck Cool boss, eh Cool boss Las puntas son más fáciles, en teoría Porque tenés esta plataforma ¿Qué pasa si sigo golpeando esto? Ah, mira Te doy una vida Te doy una vida Te doy una vida Good game Excelente Ahora Good game, eh No No Gracias por ver el video.